La cantante agradeció el apoyo de Rebecca Jones, luego de que la famosa artista Sasa Sokel, quien el pasado 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, reveló que presuntamente había sufrido abuso por parte del productor Luis de Llano, cuando ella era una menor de edad y se encontraba en la banda infantil Timbiriche. La famosa mexicana nuevamente alzó la voz sobre el tema. Pese a que aseguró que no iba a volver a hablar sobre su denuncia contra Luis de Llano, Sasa fue interceptada por las cámaras de Ventaneando a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México, en donde se le cuestionó si va a aceptar la ayuda de la Fiscalía para levantar una denuncia penal. Ante ello, Sasa mencionó que está considerando todas sus opciones para ver qué es lo mejor que puede hacer, pues no quiso revelar si ya había levantado la denuncia legal o si se quedaría en el señalamiento público. Estoy analizando todas mis opciones, gracias. Asimismo, la cantante confesó que no quiere hablar más sobre Luis de Llano, ni sobre las declaraciones que han hecho el productor y su familia, pues asegura que ella lo único que hizo fue decir la verdad, lo que la llevó a confesar que lamenta que existan personas que no le crean a las víctimas como ella. Yo lo único que hice fue contar la verdad, no quiero hablar más del tema, pero les agradezco su interés y su solidaridad, dijo la famosa. Sasa también señaló que no está de acuerdo con que la sociedad siga normalizando ese tipo de conductas que lo único que genera es que los niños y niñas en un futuro puedan vivir lo mismo por lo que ella pasó. Cabe destacar que Sasa Sokel también se mostró agradecida con la actriz Rebecca Jones, quien hace unos días le expresó su solidaridad y apoyo en redes sociales, con un fuerte mensaje en el cual recordó cuando Sasa y Luis de Llano eran pareja pese a que la cantante tenía. 14 años. Si me enteré y agradezco profundamente su gesto, como el que agradezco de todas las personas que han entendido cómo fue la situación, mencionó Sasa Sokel, aunque no fue la única que se mostró agradecida, ya que Sasa reveló que ha visto muchos de los mensajes que le han dedicado en redes sociales, los internautas y los famosos, y mencionó que se siente muy conmovida por el apoyo que ha tenido tras haber hecho su denuncia. No voy a hacer comentarios, muchas gracias. Lo único que te puedo decir es que estoy muy sacudida, muy movida, conmovida con la reacción de solidaridad que he recibido, y muy movida también por las personas que aún hoy todavía no pueden ver claramente lo que sucedió y nombrarlo. Mientras ese tipo de conductas sigan existiendo y se sigue normalizando algo que no es correcto. No para mí, para niños y niñas en el futuro, concluyó.